buenos días cocinillas mi nombre es irene para los que no me conozcáis hoy vamos a hacer un plato o un pastel de verano queréis ver el paso a paso ya lo sabéis como siempre os digo seguirme como os he dicho antes vamos a hacer un pastel salado es muy fácil de hacer este pastel yo normalmente lo suelo hacer por las noches ahora en verano que apetece mucho cosas fresquitas los ingredientes son muy fáciles podéis poner el ingrediente que queráis yo lo hago con restos de tortilla de acuerdo sabéis que a veces nos sobra un trozo de tortilla de patatas y no sabemos qué hacer pues bueno ese sería lo único que no me sobró nada ayer he hecho una esta mañana está fría ya o templadita y los ingredientes son pan de molde jamón york en lonchas si podéis ver las lonchas son grandes tengo aquí dos pequeñas porque quiero poner si me faltará en la parte de abajo un poco de mantequilla mayonesa y atún con estos ingredientes vamos a hacer el pastel pues nada es empezar la primera capa la vamos a poner estos cuadraditos me irán bien porque mirad no veis y ahora ya cojo el grande tiene que quedar que quede así y que vaya tapando tanto por dentro como por fuera después vamos a decorarlo decorarlo se puede decorar de muchas maneras yo voy a hacer unas flores de zanahoria y ya os enseñaré con pimiento verde bueno se puede decorar de muchas maneras de acuerdo esto le ponéis mitades de huevo duro lo veis intentad que esto también quede que de cubierto y es ir poniendo lo que es el jamón de york así poco a poco y que quede todo cubierto vamos a poner así y aquí para acabar de completar yo he gastado seis lonchas de acuerdo según el recipiente que tengáis pero con seis lonchas más o menos es lo que suele hacer ahora lo que necesito es que el pan de molde de alguna manera al menos el de abajo me quede sujeto que no se vaya después cuando lo saque el entonces se vaya el jamón de york con un poco de mantequilla iré dándole bien esparcido no mucha mantequilla solo un poquito no queremos que esté lo ponemos en el medio y ahora vamos cubriendo todo lo que necesitamos esto lo sacamos de aquí y vamos cortando lo que necesitemos y vamos soltando y haremos así la primera lo que es la primera capa cuando untamos de mantequilla siempre para abajo de acuerdo ya que lo que queremos es que la mantequilla se nos pegue al jamón de york y vamos haciendo poquito a poco hasta que tengamos la primera capa una vez que tengamos la primera capa entonces seguiremos bueno pues como veis ya tengo la primera capa la tortilla es una tortilla de patatas normal y corriente de acuerdo un día os haré un en este caso un vídeo de tortillas de patatas y de tortillas que hago yo pues nada es partirlo así partirlo más o menos de medio centímetro ir poniendo encima de acuerdo de acuerdo cuando lo vayáis poniendo la vais chafando un poquito también ha salido muy gordita pues la corto la mitad y voy poniendo así este en dos porque así aprovecho lo que son los rincones ir poniendo más o menos es fácil es como un tétrix ir poniendo para que vayáis cubriendo ahora os lo enseñaré bien voy a partir la última mirad no veis vamos rellenando todo y que los tape los lo que es los huecos si tenéis que cortarlo un poco pues lo cortáis no hay problema que hacemos que ponemos ahora ponemos una capa de de mayonesa ponemos un poquito de mayonesa y vamos poniendo poquito a poco porque excesivo tampoco queremos que sea excesivo nada un poquito para que quede de alguna manera más esponjoso más gustoso ya tenemos pues ahora ponemos el pan de molde por encima y lo apretamos y vamos cubriendo como hemos hecho antes poquito a poco y lo vamos tapando todo lo que es los huecos y apretando sobre todo para que nos quede en este caso bien apretado y vamos poniendo si sentís un ruido es el ventilador porque estos días hace muchísima calor y aquí en la cocina es un infierno bueno pues ya lo tenemos veis lo voy a apretar un poquito y qué voy a hacer voy a poner un poquito de mayonesa nada un poquito y le voy a dar con esto para repartir todo lo que es la mayonesa el relleno yo lo hago así podéis hacerlo con chorizo con morcilla podéis hacerlo de mil maneras este es el que nos gusta en casa atún le pondremos un poquito de atún y lo repartiremos aquí tengo dos latas de atún de acuerdo y vamos con los las manos bien limpias vamos repartiendo el atún y vamos poniendo que esté relleno pero que no sea excesivo vamos a poner en este caso el pan vamos a untarlo de mayonesa y lo ponemos aquí vamos a hacer lo mismo con el con el otro y vamos poniendo y vamos poniendo como hemos hecho anteriormente untamos y ponemos tapamos todos los huecos vamos a hacer otro ponemos vamos a cortarlo luego a ver si se nos es más fácil y vamos tapando huecos y ahora ¿qué haremos? volveremos a poner tortilla después volveremos a poner atún así vamos haciendo las capas hasta llegar arriba poniendo mayonesa y poniendo en este caso la tortilla atún lo que os guste yo pongo esto pero vosotros podéis hacer lo que en este caso os guste vamos a poner y la cuestión es que vayamos apretando y vayamos poniendo y volvemos a poner tortilla cortamos la tortilla y vamos poniendo y vamos poniendo la vamos poniendo así iremos haciendo capas ahora os lo enseñaré bueno no veis la tortilla esto y ahora ponemos un poco de mayonesa mayonesa normalmente bueno se puede hacer casera lo que pasa que yo en verano la verdad que no no la utilizo mucho utilizo más de lo que es de bote porque no la otra se tiene que gastar en el mismo día ¿no? entonces pues yo prefiero que sea de de bote bueno pues entonces vamos a poner la otra el atún que queda lo escurrimos bien del aceite el relleno como os he dicho puede ser como queráis la altura que queráis ponéis aquí un poco esparcir bien y hacemos lo mismo ponemos mayonesa y vamos poniendo vamos a partir esto es de la tortilla esto lo podéis hacer por la mañana y por la noche lo podéis hacer de un día para otro lo podéis hacer cuando eso sí yo como como mínimo lo tengo un par de horas para que primero coja la forma y segundo coja a gusto aquí y ahora le voy a dar para que enganche lo que es el jamón nada un poquito simplemente para que se impregne si hubiera que faltara pero no creo que con esto le damos por todo el pan apretamos bien me ha sobrado un poco de tortilla pero no no hay problema que después con una tapita y una cervecita se puede tomar y nada y ahora no tiene más secreto que ir doblando esto el jamón de york ir poniéndolo a la vez que vamos apretando y aquí tengo la otra y la vamos poniendo una vez que lo tengo así le voy a poner un poquito de papel de aluminio que lo voy a buscar que lo tengo aquí un poquito de papel de aluminio y algo que nos pese de acuerdo yo tengo esta olla y la pongo y así lo dejaré como mínimo dos horas en la nevera una vez que pasen estas dos horas le daremos la vuelta con un plato ya veréis y haremos una decoración pues esperamos las dos horas en la nevera bueno como podéis ver ya está hecho yo para decoración le he puesto unos tomates cherries unas hojas de albahaca y unas zanahorias cortadas así como tipo flor pero podéis hacer la presentación que queráis es fácil se puede hacer de un día para otro y nada espero que os guste os corto un poquito para que veáis como queda el corte ¿no veis? queda bueno esponjoso y le da muy buen gusto pues como siempre os digo espero que os guste si es así ya sabéis darle un like suscribiros que me ayudáis y nos vemos pronto un besito hasta luego un besito un besito un besito un besito un besito un besito